Tras completar las 19 pruebas previstas en el calendario, el circuito de Madrid de profesionales afronta su gran final. A falta de la última y decisiva jornada que se disputará mañana martes en el recorrido al Calaíno de Lenzín, todo está por decidir en una final en la que toman parte los mejores jugadores del ranking madrileño, que encabeza Vicente Blázquez junto a Pablo Herrería y Javi Colomo. Colomo ha completado su primer recorrido con 65 golpes para ganar al exigente campo de Lenzín por 7 golpes, en los que incluyó dos sigel, uno por cada vuelta para situarse el líder con 3 de ventaja sobre sus perseguidores. Bueno, una vuelta muy controlada, de principio a fin, le he pegado muy suelto la bola, no estaba del todo cómodo, tampoco el bien te ayudaba, pero bueno, como te he dicho, una vuelta controlada, he pateado y he aprovechado bastante bien, cosa que venía haciendo muy mal y eso me da una alegría muy grande porque no estoy en mi mejor momento de juego corto, con lo cual, bueno, muy contento, hacer menos siete con el viento que he hecho hoy creo que es una vuelta muy, muy decente. Bueno, claro que sí, por lo menos vamos a intentarlo, si no, si pensara que no pudiera hacerlo me quedo en casa, pero bueno, siempre es muy complicado, además mañana queda otra vuelta completa y bueno, vamos a intentar seguir trabajando bien como hasta ahora y disfrutar si podemos y ya está. Y que mi cuñado que viene a la bolsa estos dos días, que me he hecho una mano y lo pasemos bien. Bueno, el año general es muy largo porque, bueno, ya lo he dicho muchas veces que empecé horrible, la verdad, jugando bien pero compitiendo realmente mal y bueno, y de hace verano pues llevo una, teniendo una racha muy buena y esta última gira que he hecho en Asia, que he estado seis semanas, he jugado cinco torneos y la verdad es que he hecho tres torneos muy, muy buenos, creo que me sirve ya para asegurar la tarjeta el año que viene, de hecho estaba muy hundido en el ranking, con lo cual necesitaba hacer algo importante y mira, he sido capaz de hacerlo y bueno, ya como te he comentado al principio, con el pad y el approach estoy muy mal y de hecho en Asia tampoco he estado fino y bueno, me han arruinado bastantes vueltas que pueden haber sido muy buenas y simplemente se han quedado indecentes y bueno, cuanto sea capaz de lograr recuperar más golpes, pues bueno, sin saber lo que puede pasar. La verdad es que yo estoy encantado de poder jugar al circuito de Madrid, no es la primera vez que lo digo, creo que es un circuito en el que todos estamos encantados de poder jugar y hay muchos lunes a lo largo del año, con lo cual te ayuda a ir teniendo ritmo de competición, juegas campos diferentes, generalmente nos lo ponen en condiciones muy buenas y lo quejas de agradecer y bueno, creo que la labor que hace la federación es ejemplar y bueno, que ojalá vaya creciendo más y más y hombre, económicamente, pues si vas haciendo algún resultado bueno, pues te va dando un poquito de beneficio, pero sobre todo a mí, es eso, el tema de que te mantienen ritmo. Entre los nueve jugadores que han logrado ganar al campo, destacan además de Colomo, Diego Suazo y Javier Sanfélis, segundos y empatados con 68 golpes, mientras que Pablo Herrería terminó quinto con 70 golpes y Vicente Blázquez fue octavo con 71 impactos. En cuanto a la participación femenina, la golfista más destacada del día fue Carmen Alonso, que aunque no logró ganar al campo, supo imponerse sobre el resto de finalistas. Tomando un golpe de ventaja sobre Patricia Sanfélis, dejando la final más abierta que nunca. Pues es decir, que tal y como vengo jugando, ha sido bastante positiva. Sí que es cierto que he hecho un par de tres greeners a tres pack tontos y eso me ha subido un poquito la vuelta, pero a la bola le he pegado mejor de lo que vengo pegándole. He hecho tres verdis que últimamente me estaba costando hacer verdis y, si te soy sincera, no me pongo quejar. Sí, la verdad que venir a Lenzín sabes que va a estar bien. Me gustaría que los clubes estuviesen un poquito más rápidos, pero se ve que han pasado la verticuta hace poquito y eso no facilita que los clubes estén rápidos. Pero la verdad que el campo está bien, nos tratan muy bien aquí y nada que objetar. Pues de todo un poco. Sí que es cierto que de todo lo que he jugado, tanto de Tour como de Letas, solo he fallado tres cortes de Letas. En líneas generales podríamos decir que está bien porque de 20 torneos que habré jugado fallar tres cortes no está mal. Pero ha sido un poco irregular, cambios en el swing y un poco incómoda a la hora de pegar a la pelota y eso pasa factura. Pero bueno, hay que seguir ahí luchando. Independientemente de lo que suceda mañana, la emoción está servida en la final, de la que ha sido probablemente la temporada más interesante del circuito.